Nuestro spot marca una línea bien clara, dice que nosotros queremos un cambio, que es todo o es nada. Es todo o es nada. El concepto todo o nada no es propio del sistema, no es un proceso revolucionario. En Montoneros tenía un nombre de pila, ella figura como Carolina Serrano. Si se triunfa, tomo todo el poder y me quedo con todo y si pierdo, es el final. Es todo o es nada. Yo pienso que esas varias vidas están resumidas en la existencia de una persona que desde temprana edad hizo de la acumulación del poder la razón de su vida. Es todo o es nada. En la construcción de la democracia hay avances y retrocesos, hay diálogos y hay consensos, hay puntos de fractura. Toda su vida y toda su travesía a través del arco ideológico estuvo atravesada por ese anhelo y siempre, o por lo menos hasta ahora, al lado del ganador de turno, ya sea Galimberti, ya sea Menem, ya sea De la Rúa, ya sea Mauricio Macri. Nunca más vuelvo a ese lugar porque vi la peor de las corrupciones. La asociación civil sin fines de lucro que preside Patricia Bullrich tiene un solo fin, lucrar. Para mí el justicialismo es una esencia, es algo que lo llevo absolutamente adentro. ¿Te juro de cómo te dicen Montonero o no? Yo fui de la juventud peronista, yo asumo lo que hice. Tuvo actividad acá en dos eventos donde hay muertos, en uno donde hay muertos y en otro una bomba al intendente de facto de San Isidro. ¿De quién? ¿Patricia Bullrich? ¿Cómo? Sí, sí. Yo asumo lo que hice. En estos últimos tiempos ella se percibe como la ganadora de turno, en consecuencia abdicó de ese modo su papel de eterna ladera de alguien. 50 años de la carrera de Patricia Bullrich, de Montoneros a la derecha, sin escalas. Esa misma Bullrich que habla del mal que le hace la violencia a la política es la misma Bullrich que, por ejemplo, nunca repudió el atentado a Cristina Kirchner y que incluso lo justificó. En algunos momentos, en algunos momentos, le sale el Carolina Serrano. Me acuerdo que una de las principales canciones que cantábamos era No Somos Putos, No Somos Folaperos, Somos Soldados de Faris Montoneros. Tradicia, 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 tradicia.